hola buenas a todos aquí david beckham comentando un gameplay de xbox one que vamos a jugar un partidillo de temporadas en la xbox one decir que la descripción tendréis la página de videojuegos y vamos a ver el equipo que nos elegimos vamos allá inglaterra como ya sabéis tengo una serie con el liverpool pero hoy no me apetece jugar ahora con el liverpool aquí este shurley ashley cool ashley call matic por ramírez vale así me vale si así me vale aunque sea sin lámpar voy a ser valiente vamos a jugar un partidillo vamos a ver vamos 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 a ver cómo se nos da también es otra y si no va lagueado y todas esas cosas porque como vaya lagueado algo madre mía el partido puede ser un espectáculo así que bueno vamos a ver si encuentra alguien vamos encuéntrame con alguien encuéntrame bueno mientras que me encuentra una pregunta pues vale juego con el con esta misma alineación venga me animo a lo mejor la cago que es probablemente lo que haga aunque estoy jugando una serie con ella con el liverpool pero seguramente que la cague así que bueno pero por lo menos encontramos rival vamos a ver vamos a ver esperar un momento que estoy haciendo una cosa en el pc ya puedo comenzar vamos vamos liverpool real madrid se verá en mi temporada este partido si no puede pero recordar que mi serie está en playstation 3 así que vamos vale 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 se la robamos sterling uy 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 ese recorte madre mía uy casi se va ahí casi se va sterling pues le voy a poner como primer partido que seguramente que cuando veáis este vídeo ya habéis visto algún vídeo de la temporada también es cierto oh madre mía oh madre mía madre mía madre mía madre mía ole que golazo madre mía esturrid voy a copiar esta alineación porque madre mía como se la ha jugado ahí que tiraco vamos y encima en xbox madre mía madre mía que no chaval que esta miñolet que esta para algo no miñolet miñolet páratela se va afuera por muy poquito pero se fue arriba menos mal porque ahí hizo liverpool una cagada en defensa vamos a ver vamos ahí vamos aquí vale 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 para allá para allá no ahí no llega Sturridge vale 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 hay que presionar hay que presionar vale Stephen para allá para Sterling vale vale se la lleva Stephen Stephen en central atención 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 lío lío vale 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 la saco hay que fallo de de aguear vale 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 vamos a ver vamos a ver vale 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 fuera de juego tío fuera de juego me lo estás diciendo en serio ¡Ay, Dios mío! Vamos a ver ¡Uy, qué pelotazo! Se ha llevado en toda la cabeza Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Madre mía, cómo toca, cómo toca Cómo intenta desmoralizar Pero no podrá conmigo O al menos eso espero ¡Ay, perfecto! Ahora por aquí, por aquí, por aquí Se la vuelvo a llevar, chico Va, van a ver Van ahí Vamos, vamos, vamos Para allá Otra vez elevadita ¡Perfecto! Starridge ¡Ay, no! Se metió Carvajal, tío Se ha metido, porque se ha metido Carvajal Vamos, Stephen ¿Qué te la llevas? ¡Perfecto! Ese pase Perfecta combinación ¡Perfecta combinación! Y al lateral de la red Y al lateral de la red Madre mía, porque se fue al lateral de la red Vamos allá Os lo juro, me voy a apuntar esta alineación para jugar con esta porque Me están cantando como estoy jugando Vamos ahí A ver, a ver, a ver Que la saca el Madrid No sé Pelotazo, pero que se la lleva Cristiano Benzema tiene que esperar que estén fuera de juego Y se va afuera por muy poquito Buscó mucho chulearse Tirar un tiro ajustadito al palo Sí que es bien cierto que si llega a ir bien Como el rival quería, sí que me hubiera marcado un golazo Pero, como no fue como quiso Por querer ajustar tanto a veces Pasa eso Que se te va afuera Por quererla ajustar Madre Ay, casi, casi, casi Cuala el pase Nos están haciendo muchos de estos pases Vamos a ver Lleva el miñolet Vale, vale, vale Pelotazo arriba Y que se la lleva Starridge A ver, defender bien Defender bien, por Dios Yo creo que también lo que me falla En la liguilla esta que estoy echando Como serie Es el defender más que otra cosa Vamos, Coutinho Vamos, el segundo Madre mía, Sterling Qué jugadorazo Madre mía Real Madrid 0 Liverpool 2 Qué partidito me estoy sacando de la manga Por favor Se la regala el Madrid a Sterling Digo, era Sturridge Perdón, me confundo con esos dos jugadores Este ahí Este aquí Y Henderson tira Uy, se fue arriba Porque estaba un poco elevada Para el control También es verdad Estaba muy elevada Vamos, que entra solo Sterling Sterling No llegó, tío Un poquito más flojito Y hubiera llegado Perfectamente La saca así Un poquito flojita Pero se la lleva El Liverpool Sterling Sterling que la controla Para Sterling Digo, Sterling Sterling Sturridge que centra Pues va a ser córner Se va a acabar esta primera parte En un córner Mal votado por Liverpool Porque se confundió Pero la tiene Coutinho Que no le deja tirar el árbitro No le deja pegarla Así que bueno Vamos Rápidamente Si quiere el chaval Claro está Y empezamos 0-2 Tiene que remontar Si quiere El otro rival Si quiere Arrebatarme Los tres puntos Así que bueno Vamos 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 Liverpool Que tú puedes Balón para el otro lado El balón para acá Para acá Madre, madre Madre mía Madre mía Bueno, bueno Ahí cubriendo a Bale Grande Miñolet Para Starrit Starrit Para Henderson Uy Casi se la lleva ahí ¿Qué dices? Falta eso Ah vale Casi afrajo Madre mía Ya decía yo Ahí estoy Fengerac Haciendo paredes Se la pasa Fran Ganar Hace un centro Inútil Muy mal Muy mal centro A mí los centros Nunca se me han dado bien Yo soy más de pases En profundidad Y Irme Y tirar Y marcar Pero De esas cosas De hacerlo De cabeza Así Si no sea Como no sea Un córner Difícil Que marque Porque se me dan Muy mal Esos centros Vamos Atención Que sale a la contra No me sé La posesión Que he tenido Durante el partido Pero Ahora cuando salgan Las estadísticas No será poco Cambio De orientación Vale No sé Creía que se la iba a comer Pero no se la ha comido Fuera Juego de Carvajal Vamos aquí A ver Para Flaganan Vale 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 Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Vámonos ¿Por qué poquito? Dos o tres pases Así me ha pasado Que por muy poquito No han llegado Mis jugadores Ahí le ha cagado Diego López Uy Si yo haga filtrar Ese balón Me da igual Que se flipe Porque Vale que se flipe Pero los tres puntos Son para mí Así que Yo no tengo Ningún problema Si fuera perdiendo Pues todavía Pero como no voy perdiendo Voy ganando yo Pues si él quiere Perder Tiempo Haciendo chulerías Que las pierda Vale Quería dominarla ahí Pero se la ha quitado Muy bien Uy Es que me está faltando El control final Para tirar Me está empezando A pasar Lo de La serie Que ya no empiezan A llegar Mis últimos pases Que podéis decir Muchos no son buenos Si Pero hay algunos Que son buenísimos Pero que por un centímetro No controlan Se la coge el portero O el de defensa Por ese fallo O no llegan También puede ser Gracias Carvajal Por yo Regalármelo Luka Modric Para Gareth No que está Stryker ahí Hager que la saca Stephen Henderson Stephen Stephen Coutinho 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 Se la vuelve a robar Coutinho Coutinho Se quedan 12 minutos Que quedan 12 minutos Y estamos cometiendo Ahora muchos errores Hay que tener cuidado Aquí en Liverpool Así que vamos a intentar Marcar un gol El tercero Que puede ser en esta misma jugada No porque se mete en el medio Carvajal Creo que era Carvajal Si no me confundo Vamos a ver Que la Están luchando En el medio del campo Se la lleva Coutinho Ahí Coutinho Otra vez Se la lleva El 15 De los No, no, no No ¿Por qué Kinect? Tío ¿Por qué te pones Kinect? Vale, vale, vale Vale, vale Vale, vale Menos mal que no lo tenía el balonel Vale Balón elevado ¿Quién la controla? Sergio Ramos Cuidado que se la roban Cuidado que la tiene Henderson Cuidado que ahora Stephen Para Allen Y la vuelve a tener Ahora la tiene Hager Johnson Skirtel Para Johnson Johnson Para Henderson Henderson Que la controla un poquito Y se la roban Atención Que quedan dos minutos Pero ya es que Ya es demasiado tarde Para el Real Madrid O al menos Piensa todo el campo Eso Como mucho Puede marcar el gol De la honrilla Y no sé Y no sé si Vamos a ver Vamos a ver La tiene Allen Allen decide Y Pete Al final del partido 2-0 Vamos a ver Con la Posesión Que al final En el segundo tiempo Se ha igualado más Es verdad Se ha igualado más Sterling Sterling Y Sturridge Una buena Pareja 53 al final Bueno Espero que os haya gustado Este vídeo De Aquí Jugando El like Y vos Grabaré Otro Después de este Así que Bueno Ya sabéis que En la descripción Tendréis la página De videojuegos Dadle a like Suscribiros Y nos vemos En el siguiente vídeo Adiós Tendréis la página